Familiares de José Luis Pastelín Olivera, de 38 años de edad, reportaron a este medio de comunicación el levantón del conocido árbitro de fútbol y cobrador de la empresa Afore Inbursa. Por lo anterior, ya denunciaron este hecho ilícito ante la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Cuenca del Papaloapan, dependencia que investigará el secuestro del también futbolista. Los hechos habrían ocurrido el pasado lunes 16 de agosto en la colonia Oaxaca y lo único que quedó sobre la vía pública es su motocicleta de la marca Itálica, de colores amarillo con negro. Como señas particulares, José Luis Pastelín Olivera tiene un lunar en la nariz y dos cicatrices, una relacionada con una operación de vesícula a la altura del abdomen y la otra en su ceja derecha. El día que fue levantado, portaba una bermuda y también una playera, ambas de color gris. Asimismo, tenis de color rojo, mide un metro con 72 centímetros y pesa 100 kilogramos. La familia del famoso Pastelín pide la ayuda de la población para localizar al árbitro de fútbol, de quien no se tiene conocimiento, tuviera los vicios de fumar, tomar o drogarse. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.